Saludos a todos los compañeros virtuales de esta maestría en educación a distancia, así como a nuestro tutor Ronald Ordóñez y demás profesores. El título de nuestro trabajo de investigación que hoy vamos a presentarles es Dificultades para implementar comunidad virtual de aprendizaje según las perspectivas de los expertos en procesos de learning. El equipo está integrado por Yelmin Pérez, ingeniero de sistemas de Venezuela, Julio Escalada Romero, administrador de empresas y músico del Ecuador, Marisela Materano, ingeniero de sistemas de Venezuela, Héctor Aguirre, licenciado en educación de Ecuador, y quien les habla, Blanca Lugo, licenciada en administración de Venezuela. La investigación se desarrolló en el Instituto Universitario de Tecnología Juan Pablo Pérez Alfonso, ubicada en Puerto Cabello, Estado Carabobo, Venezuela. Esta es una institución privada de educación superior bajo la modalidad presencial y que egresa a profesionales como técnicos superiores universitarios. Como primer punto de la exposición, le presentaremos las inquietudes de los investigadores. En la fase de observación, la situación detectada en el UTEPAN se evidenció que los docentes, expertos en procesos de learning, al aportar sus conocimientos en las disciplinas de su interés, participan más que todo como expertos en contenido, pues cuando tratan de instaurar en las diferentes materias que imparten los conocimientos adquiridos, en FATLA y sus expertices en entornos virtuales, se encuentran con diversos obstáculos, ya que no dispone de una plataforma ni de recursos didácticos y tampoco apoyo institucional, que le facilite un ambiente de aprendizaje relacionado con la tecnopedagogía. No existiendo un uso acorde pedagógico de las herramientas tecnológicas que proporcionen un proceso de aprendizaje virtual, es decir, para resumir, los expertos en procesos de learning no han creado todavía una comunidad virtual de aprendizaje. La falta de procesos de formación en la gran mayoría de los docentes universitarios del UTEPAN en este campo y la necesidad de abrir un espacio de reflexión sobre el papel de la universidad en la transmisión, generación, conservación y transferencia de conocimientos basado en metodologías virtuales. Son algunos de los aspectos que condujeron a proponer esta investigación. Los propósitos u objetivos del proyecto investigativo de este estudio quedaron formulados de la siguiente manera. Comprender las dificultades para implementar una comunidad virtual de aprendizaje según las perspectivas de los expertos en procesos de learning del UTEPAN Puerto Cabello. Y las acciones específicas. Primero, describir los conceptos y diferentes teorías relacionadas con las comunidades virtuales de aprendizaje. Segundo, conocer la importancia que tienen los expertos en procesos de learning en la acción virtual en el ejercicio de su profesión. Y tercero, estudiar las perspectivas que tienen los expertos en procesos de learning en la creación de una comunidad virtual de aprendizaje. La relevancia de esta investigación consiste en que la creación de una comunidad virtual de aprendizaje en la modalidad presencial en el nivel superior conlleva a encauzar los usos de la tecnología hacia la educación y darle difusión a la educación a distancia. Los profesores también contarán con una referencia sobre los mecanismos a seguir para apoyar los procesos de aprendizaje. Y por último, se reducirían los costos en asesorías si no hay temor a navegar por el sitio de espacio. Referencial teórico. Aquí vamos a hablar de los estudios previos o antecedentes del caso de investigar. Como expresa Sandoval Calicimas en el 2002, una parte crucial en cualquier proceso de investigación es la revisión y el análisis de la literatura existente. Las alternativas de investigación colectiva no son la excepción. En este orden de ideas, algunos de los trabajos que se revisaron, entre otros fueron el de Gutiérrez González y Mogollón en el 2006, que realizaron un estudio en cual los titularon con formación de una comunidad virtual de aprendizaje a partir del proceso de formación de maestros universitarios. En este trabajo se presenta un caso de tipo cualitativo que pretendió conformar una comunidad virtual de aprendizaje que era del 2011 en la investigación que lleva título La creación de una comunidad de aprendizaje por experiencia de Blender y Learni. En el contexto, la implantación de nuevos grados de educación infantil y educación primaria. Se citaron y se hicieron muchas referencias bibliográficas entre las cuales se enfocó en la comunidad virtual de aprendizaje, las TICs, el aprendizaje e-learning, ¿verdad? Que el objetivo inicial era potenciar y favorecer a través de la comunidad virtual como un desarrollo a través de Udublog, tanto el aprendizaje colaborativo como el autónomo del alumno. Las orientaciones teóricas se hicieron con el fin de investigar cuáles eran las dificultades para crear una comunidad virtual de aprendizaje en el UTEPAL, Puerto Cabello. Saludos cordiales. Les habla Julio Encalada, integrante del grupo número 15 de trabajo de investigación en la maestría de educación virtual. La recolección de la información para nuestro trabajo investigativo utilizó el proceso de entrevista focalizada. Para ello, se escogió a 12 personas que son empleadas en el Instituto Universitario de Tecnología Juan Pablo Pérez Alfonso y UTEPAL, Extensión Puerto Cabello. Nuestro interés era conocer cómo aplicar los conocimientos de los expertos en sus diferentes actividades de trabajo y por qué los expertos no han realizado aún una comunidad virtual de aprendizaje. A más de los 12 informantes claves, también hicimos una entrevista a 12 expertos e-learning de la ciudad de Quito con el fin de contrastar la información recibida y poder establecer posibles sesgos en la información que se nos presenta. Toda la información fue procesada mediante las herramientas que nos proporciona Google. Hicimos la entrevista a través de Google Drive. Se creó el documento de la encuesta y se utilizó esta herramienta para procesar la información y establecer la interpretación correspondiente. Reflexiones de la experiencia. En la evidencia recogida en esta investigación, se detectó que los expertos en procesos e-learning han seguido su capacitación, reflejando que están acreditados para responder con alto nivel de calidad en su trabajo, pues no se han quedado con el aprendizaje recibido en sus experticias, sino que lo han incrementado a punto que se sienten preparados para enfrentar el reto. A la consulta de cómo aplicar su conocimiento y destrezas adquiridos en FACLA para el proceso de enseñanza, manifestaron que utilizan recursos como wiki, blog, aulas virtuales, asesorías virtuales e incluso evaluaciones virtuales, pero cada experto en forma individual. No hay motivación, ya que las directivas y accionistas no le dan importancia al aprendizaje en línea, además porque falta capacitar al resto del personal en aprender a diseñar y desarrollar cursos virtuales. Interpretación de la información. Las razones que expresan los expertos en e-learning relacionadas con los inconvenientes para implementar comunidades virtuales de aprendizaje en el UTEPAD y las influencias de los factores socioculturales sobre ellas se pueden analizar con el aporte de las múltiples perspectivas del equipo de estudio. En relación con lo expresado, las dificultades planteadas constituyen un motivo de reflexión acerca de la existencia de las condiciones necesarias en cuanto al acceso a la tecnología y conectividad de manera que permite la conformación de dichas comunidades. Gracias. A continuación se detallan las conclusiones más relevantes a las que se ha ligado luego el trabajo de investigación. La investigación se desarrolló en el Instituto Universitario de Tecnología Juan Pablo Pérez Afonso. Es una institución de educación superior de gestión privada. La investigación en la actualidad define el perfil académico de la institución y se constituye en un recurso y estrategia competitiva orientada a generar la calidad académica de la comunidad educativa. Los expertos en procesos e-learning que laboran en el UTEPAD han estado constantemente capacitándose para responder con alto nivel de calidad al trabajo virtual que exige la educación actual. En la presente investigación, las mayores dificultades que se han encontrado son las trabas que las instituciones presentan en cuanto a la creación de nuevos dominios y el manejo tecnológico que conlleva la creación de comunidades virtuales de aprendizaje debido al costo que representan las mismas. Es muy notoria la falta de apoyo por parte de las autoridades debido a la poca valoración e importancia que se da a la educación virtual y al desarrollo de procesos e-learning, lo que se refleja en la falta de motivación de los estudiantes para optar por este tipo de ambientes de aprendizaje. La comunidad virtual de aprendizaje que proponemos se convertirá en sitio de encuentro para la difusión de información así como para intercambiar prácticas y conocimientos facilitando la colaboración en actividades educativas del UTEPAD como son los proyectos de investigación, extensión y acción social que favorecerá a los estudiantes egresados, personal académico y administrativo así como también a los directivos de la institución.